gracias y paz amados hermanos miren lo que dice este pastor que se está volviendo muy famoso en las redes sociales sobre un muchacho que a lo mejor se quiere casar con una muchacha pero él dice que no sería nada buen candidato ese hombre no tiene estufa no tiene lavadora no tiene tortadora no tiene cama no tiene nevera una mujer de dios tiene que llevarse si es una mujer de dios tiene que honrarla como una mujer de dios o tú estás como estos evangelistas del diablo que se casan y llevan a la mujer para el cuartico donde la mamá como verán el pastor afirma que ese hombre no puede casarse esa joven esa muchacha no puede mirar a ese chico porque porque ese chico no tiene nada no tiene una estufa no tiene es decir no tiene nada para ofrecerle a la mujer no tiene un sofá donde poder sentarse en el comedor no tiene una cama donde poder dormir una casa donde poder estar una cocina un horno donde poder cocinar no tiene nada que ofrecerle nada la mujer que va a tener de ropa cómo va a poder pagarse la peluquería la mujer cómo va a poder hacer todas esas cosas entonces el hombre el pastor en cuestión dice que ese chico no está para casarse porque ese chico no tiene nada para ofrecer incluso afirma que esa persona que hace pues se casan y luego los meten allí meten a la mujer en la casa de la madre y viven en una habitación en casa de la madre en vez de ser ellos el cabeza del hogar ellos están en la casa de la madre y ya no son el cabeza del hogar porque están en casa de los papás ahora tiene razón ese pastor con lo que dice tiene razón pues yo creo que tiene parte de razón yo sé que es un vídeo que está puesto de una manera cómica pero yo sé que lo dice muy en serio que él está muy convencido de eso y yo no le quito toda la razón déjenme explicar un poquito esto y déjenme mostrar qué pienso al respecto en primer lugar significa que si un hombre no tiene todo para darle a su mujer de entrada ya no se puede casar yo creo que no yo creo que cuando nosotros nos casamos no significa que desde el primer día tenemos todo tenemos el coche la moto tenemos los muebles las sillas la mesa la televisión el horno el microondas el sofá el colchón las camas la cama de la habitación de invitados los muebles del baño la ducha todo preparado no tenemos todo tenemos algunas cosas sí que es verdad tenemos algunas cosas pero no todos tienen todo cuando se casan no todos han podido ganar lo suficiente para comprar absolutamente todas las cosas y muchas personas durante su matrimonio construyen una vida juntos van comprando poco a poco las cosas muchas personas sí tenemos lo básico tienen lo básico cuando se casan no una camita para dormir un silloncito quizá un par de cubiertos un par de vasos un par de platos una neverita para poner los alimentos obviamente la cocina también dependerá del país no porque en españa casi todos los apartamentos que uno alquila tienen muebles tienen cosas de los propietarios y mira por ejemplo en españa la mayoría no empiezan comprando una casa cuando se casan empiezan de alquiler y donde suelen alquilar suelen tener casi todas las cosas de los propietarios ellos tienen que poner poco para empezar pero la realidad es que al principio no todos tienen dinero suficiente para tener todas las cosas yo no sé cómo es en el contexto en el que vive ese pastor y ese país pero yo hablo de españa españa por ejemplo un matrimonio puede empezar su travesía juntos y luego empezar de alquiler antes de comprar algo y pagar el alquiler y ahí el del piso que alquilan ya tienen normalmente mesa tienen cama tienen sofá tienen cosas no ellos compran dos o tres cosas básicas para empezar pero construyen una vida juntos van comprando poco a poco luego van ahorrando ya compran su propia casa bueno compran dan la entrada de su casa y luego se hipotecan para pagar poco a poco la casa y van haciendo una vida juntos pero no le resto razón al hombre en otra cosa vivimos un tiempo en que los muchachos se quieren casar pero no tienen nada es decir hay chicos que están en la universidad que no tienen trabajo y empiezan a ennoviarse y nosotros sabemos como creyentes que el noviazgo va para el matrimonio y no vas a estar cinco años de novio sin pecar y tú lo sabes el noviazgo es es la antesala del matrimonio es lo previo al matrimonio tú no te vas ennoviando con una y con otra los creyentes no hacen eso los creyentes pueden conocer a los hermanos conocer a las hermanas y luego cuando a alguien les agrada cuando es el momento adecuado cuando están preparados entonces quizá dan ese paso con asesoramiento de sus padres de sus pastores para empezar un noviazgo ya caminando hacia el matrimonio no aprobar suerte no aprobar suerte esto no es el mundo voy besando bocas de sapos hasta que aparezca el príncipe esto no es el mundo para ir probando suerte a ver quién me agrada esto no es el mundo pero hoy veo muchachos en las iglesias que están pensando en una novia y no tienen ni trabajo y ahora yo sí que te voy a decir algo yo no soy muy partidario de que la gente que se casa empiece su vida en casa de los padres primero cómo tienes intimidad tranquilo sabiendo que los padres pueden entrar en cualquier momento en la casa segundo con qué libertad tienes un desacuerdo en el matrimonio que van a ver si los padres están en la casa cómo andas con libertad del cuarto del baño a la habitación si los padres están en la casa la intimidad es muy importante en el matrimonio y más al principio la intimidad se suele acabar cuando llegan los hijos que ahí uno tiene que cuidarse más tener más cuidado para algunas cosas pero el principio del matrimonio lo más hermoso es la intimidad hay gente que no tiene intimidad nunca en el matrimonio porque primero vive con los padres luego llegan los hijos luego llegan los nietos nunca estuvieron solos en el matrimonio y es muy importante y más en los principios del matrimonio yo no soy partidario de que un matrimonio tenga que empezar en casa de los padres de ninguno de los dos yo creo que deben empezar solos para tener su intimidad para tener su privacidad yo creo que eso es lo correcto dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne tiene que haber un desplazamiento eso no es deshonrarlos pero tiene que haber un desplazamiento para formar esa nueva familia de esas dos personas que se han casado así que no creo que una persona que tenga que ir a casa de papá a casa de mamá o a casa de los suegros esté preparada yo creo que no es el momento y otra cosa si el hombre es llamado a ser proveedor del hogar porque aquí no somos feministas lo siento mucho aquí no somos feministas de que la mujer salga y se gane el pan de la casa no aquí no somos feministas no lo somos nosotros creemos en el diseño de dios y sabemos que dios ha dado roles y entiendo que la mujer pueda ayudar al marido cuando no se llega pero que el proveedor principal y el que tiene que tener esa carga de proveer es el hombre si un hombre no tiene estabilidad económica no es apto para casarse pero juan manuel el dinero no lo es todo no no el dinero no lo es todo y no me malinterpretes pero tú debes ser proveedor con amor no se paga la luz al menos en españa con amor no se paga el gas yo te voy a decir gastos básicos de españa o tienes una hipoteca porque la casa es tuya bueno del banco hasta que la acabes de pagar o alquiler con amor no se paga alquiler con amor no se paga el agua con amor no se paga la luz con amor no se paga el gas con amor no se paga la compra de alimentos con amor no se compra no se paga el ticket de transporte con amor no se paga la gasolina del coche con amor no se paga la cuota del teléfono con amor no se pagan los servicios básicos con amor no te puedes comprar un café por la mañana para desayunar con amor no puedes ir un día a cenar con amor tu mujer no se puede pagar la peluquería con amor tu mujer no puede comprarse un vestido esas cosas no se pagan con amor esas cosas no se pagan con amor entonces es importante entender que yo tengo una responsabilidad para con mi esposa y es la de proveedor miren entiéndanlo de esta manera cuando su novia vive ahora con sus padres imagínate una muchacha que tiene 18 años que está estudiando en la universidad y vive en casa de sus padres quién le paga esa muchacha al agua papá quién le paga esa muchacha a la luz papá quién le paga esa muchacha el gas papá quién le paga los alimentos y los servicios papá quién le compra la ropa papá normalmente es así ahora tú le vas a tomar a papá la muchacha vas a ir a papá y le va a decir papá te tomo la muchacha para mí ahora es mía vale que le vas a ofrecer amor pero ella se va a tener que pagar todo aquí ahora que somos feministas ella yo no digo que la mujer no tenga que trabajar yo no digo que la mujer no tenga que ayudar al marido lo que yo digo es que estamos fabricando una generación de hombres flojos sin estabilidad económica que empiezan a trabajar cuando tienen 30 y quieren pasar los primeros 10 años de matrimonio viviendo en casa de los padres con un montón de personas en un piso porque no pueden estar solos sin intimidad en el matrimonio y construyendo económicamente mal una familia hermanos la estabilidad financiera es muy importante porque mañana llegan los niños y llegan los pañales y la leche en polvo y lo las papillas y las vacunas y los médicos y esto y aquello y la escuela y los bolígrafos y la ropa y todo eso es un gasto que dónde va un hombre sin estabilidad financiera a construir una familia que conlleva tantos gastos como lo va a hacer yo no creo que no te tengas que casar con un chico que no tiene todo pero yo creo que un joven que no tiene estabilidad financiera no digo que sea rico hablo de estabilidad hablo de algo fijo algo seguro yo no creo que ese joven tenga que estar pensando en muchachas no creo que ese joven tenga que estar pensando en casarse porque ese joven todavía tiene que crecer como hombre en madurez y también en sus roles su rol es proveedor entre otros él va a tener que ser protector va a tener que ser pastor va a tener que ser proveedor y ahí las niñas se están casando con un chico que ni siquiera vive su vida espiritual firme cómo va a ser el pastor de su casa cómo va a hacer culto en la familia si ni siquiera él está firme en la fe cómo hacer culto familiar si ni siquiera él los hace para sí mismos sus devocionales cómo va a proveer si ni siquiera tiene trabajo fijo y ahí tienes mujeres que son las que en casa tienen que orar que son las que en casa tienen que leer la biblia que son las que en casa tienen que decir vamos a la iglesia que son las que en casa tienen que decir vamos a leer la biblia a los niños y que son las que tienen que salir por la mañana, llegar por la tarde, hacer todo en casa porque tienen un niño, porque ellas no eligieron bien, porque se enamoraron del muchacho guapo que iba a crecer un día y el guapo se quedó con su play, sus videojuegos, trabaja unas horitas, es inestable y están ahí. No, el hombre no tiene que ser rico para casarse, el hombre no tiene que ser millonario para casarse, pero el hombre tiene que saber una cosa, dice dejará el hombre a su padre y a su madre, no dejará el niño, no dejará el adolescente, no dejará el inmaduro, no dejará el hombre y ahí también entran los padres, los padres tienen que preparar a los chicos para ser hombres de familia, tú no puedes simplemente, ay mi niño es que está estudiando, ok pues ni que mire niñas, si tú piensas así que tu chico va a estar estudiando y luego va a hacer medicina y que son ocho años y la especialización, pues tu hijo hasta que no acabe eso y empiece a trabajar que no piensen muchachas, porque la universidad no paga las facturas, además la universidad es cara y quién se la paga, papá, mamá, o sea tú quieres que un niño que depende de ti para todo se haga cabeza de familia de la noche a la mañana, tienes que prepararlo, tienes que enseñarle que tiene que trabajar, tienes que enseñarle que tiene que ganarse el sustento, no puedes esperar que tenga 30 para que se case y ahí empiece a buscar trabajo, no, hemos fabricado una generación de Peter Pan, de hombres que se han quedado con la mente de los solteros jovencitos y que luego se les hace la vida a un mundo cuando les toca trabajar, pagar facturas, pagar todo, pagar esto, hacer la compra y se desesperan y se ahogan, pero porque los padres los tuvieron muy cuidaditos y mimaditos antes de que se casaran, no, no creo que tengas que tener todo, todo y todo para casarte, pero creo que debes ser trabajador, proveedor y estar listo para proveer a tu esposa y estar listo para proveer a tu familia y no depender desde que te casas de los papás y de la caridad, ah pastor pero a mí la vida, sí la vida se puede complicar a veces pero la gran mayoría es gente irresponsable que se casó con un chico que no tenía ninguna estabilidad y ahora está viviendo penurias porque pensaba que un día mejoraría, ay, 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 si os dieses cuenta que no suele pasar así, que al final él te dirá cuando me conociste yo ya era así, mira bien con quién te vas a casar, no vale simplemente un chico guapo que va a la iglesia y que parece creyente, mira lo que la Biblia dice y ahora hablo de hombres, mira lo que la Biblia dice del hombre de sus roles, de su vida espiritual, de ser proveedor, de ser varonil, portados varonilmente, mira eso y elige bien, porque esa decisión te puede hacer una vida feliz y bendecida o una vida sufrida y amargada, yo este vídeo no lo hago para criticar a nadie, tú puedes decir pastor yo no estoy de acuerdo, no pienso igual, no pasa nada, es sólo un consejo, quien lo quiera bien y quien no, no hay problema, pero yo he visto a muchos sufrir y creo que esto puede ayudar a algunos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, recuerden que los amamos en el Señor.